Miren mi gente, esta es la belleza de estos arbolitos, vean ustedes qué pequeño que está y ya tiene sus limoncitos, este es un limón injerto, véanlo ustedes aquí ya vienen sus florecitas por acá ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su amigo Gio de la Rosa sean todos y sean todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo pues hoy me encuentro acá mi gente con este precioso arbolito de limón que ya está cargadito de flores y es un arbolito mi gente que está muy chiquito vean todavía está en su bolsa acá pero miren ustedes qué maravilloso y hoy lo que vamos a hablar es cómo trasplantar este arbolito de limón o este limonero a una maceta qué tamaño de maceta vamos a usar, qué sustrato debemos usar y algunos cuidados que tenemos que darle así que sin más mi gente comenzamos un punto importante mi gente es cómo es que nosotros podemos tener este arbolito sembrado en maceta y que además nos dé fruto pues de eso vamos a hablar hoy aquí también bueno familia aquí tengo ya el arbolito es un arbolito maravilloso yo creo que cualquiera de nosotros quiere tener limones en su casa si usted todavía no tiene limones en su casa y de repente no tiene un espacio de tierra porque su patio es muy pequeño o tiene una terracita pues este vídeo le interesa porque aquí vamos a hablar de cómo sembrar este limoncito o este limonero en una maceta y vamos a comenzar diciendo que este arbolito de limón ya tiene sus limoncitos y está lleno de flores porque es un limón injerto acá se puede ver la diferencia del color donde se hizo el injerto ¿qué es lo que quiere decir esto? que de repente esta parte de acá nació de semilla nació de semilla y cuando ya iba a por este grosor o un poquito menos se le injertó una ramita o se le puso una pequeña ramita que fue esta desde aquí más o menos creo yo que ha de haber sido hasta acá se le puso esta ramita de otro árbol de limón que ya estaba en producción entonces con un sistema bien fácil que más adelantito se lo voy a enseñar cómo hacerlo pues vamos a poder injertar también y por eso es que este arbolito miren la belleza de la naturaleza ya tiene este par de limoncitos acá y tiene otros limoncitos por otro lado así que qué bonito y qué maravilloso mi gente tener estos arbolitos en nuestra casa y además cargados de fruta y tan necesario y tan útil que es el limón bueno mi gente vamos a hablar también de la maceta que es algo sumamente importante este limón está pequeño pero quiero hablarles de la maceta en qué tamaño de maceta tienen que sembrar ustedes su arbolito de limón pues déjenme decirles que el tamaño de la maceta pues no está escrito en piedra al menos en limón y un limón injerto así como este que tenemos aquí usted puede sembrarlo en cualquier tipo de maceta del tamaño de la maceta va a depender el tamaño del arbolito de limón si usted lo siembra en una maceta más grande pues su arbolito va a crecer más y si usted lo deja en una maceta muy pequeña entonces su arbolito se va a quedar pequeño yo tengo acá dos macetas que no son grandes la verdad son un poquitito más grande que la bolsa en la que viene nuestro limón y yo estaba decidiéndome por dos macetas acá una que es este cubo que tengo aquí que este yo mismo lo hice y esta otra que es lógico que es mucho más bonita lo único que esta es más pesada pero la idea que tengo es que pienso sembrarlos en esta maceta que es de un tamaño medio para de repente de aquí a un año año y medio o dos años trasplantarlo a una maceta más grande y aprovecho para hacerle cambio de sustrato aunque aquí pueden estar viviendo más tiempo si uno los está abonando constantemente y les está dando el tratamiento que necesitan pues yo les decía que tengo estas dos macetas y no decidía por cuál en cuál sembrarlo lógico que esta es más delgada y es más fácil porque casi no pesa pero creo que por cuestiones estéticas y para que se vea bonito en el patio y todo eso pues lo voy a sembrar en esta que es una maceta de barro y lo vamos a poner acá bueno otra cosa bien importante mi gente es en qué sustrato lo voy a poner miren que aquí está otro limoncito ve por acá está escondido este jodidito miren qué belleza qué belleza esto es esto emociona mi gente esto emociona tener estas plantitas así en nuestro patio emociona porque aquí también de estar en esta bolsa ya va a estar en un lugar mejor y se va a desarrollar más y eso sí que tengo que hacerlo con mucho cuidado porque está cargadito y no quiero pues causarle algún estrés a esta plantita sino que pues prácticamente que no se dé cuenta que le estoy haciendo este este cambio pues referente al sustrato acá tengo yo que estoy haciendo una mezcla de sustrato pues aquí hay un poco de tierra y además la he revuelto con una composta que yo tenía que había hecho ya hace un tiempo atrás y que pues les hice un vídeo de cómo hacer esa composta verdad ahí al final del vídeo les va a aparecer los recuadros de cómo hacer la composta y tengo aquí también una tierra de hojas que recién acabo de hacerles el vídeo de subírselos y creo que esta tierra de hojas pues todavía está un poco que le hace falta deshacerse pero ya se puede usar así que esta tierra de hojas la vamos a usar aquí también y nos va a quedar un sustrato que esto sí es excelente el vídeo de cómo hacer tierra de hojas también se lo voy a dejar al final del vídeo les van a aparecer los dos recuadros acá por si quieren verlo así que esto es hecho aquí en casa y de los dos vídeos pues yo les he mostrado tiene su hoyo de drenaje esta maceta y es un poco grandecito verdad como sólo tiene uno como sólo tiene uno pues es un poco grande y para que no se nos esté escapando el sustrato por allí vamos a ponerle esta pieza acá que es de una mascarilla y también les tengo un vídeo de lo maravilloso que es el uso de las mascarillas dentro de la maceta para no botar el sustrato para que no se salga el sustrato y para que no se riegue pues tanto el sustrato ahí donde tenemos las macetas le recuerdo mi gente que el sustrato para sembrar nuestro limoncito en maceta pues tiene que ser un sustrato que esté bastante suelto porque al limón le gusta que esté húmedo el sustrato pero que no esté encharcado porque si no no va a estar bien la plantita entonces este sustrato es bastante suelto pero yo le voy a agregar un poco de cascarilla de arroz o de casulla como le decimos nosotros acá se ve bastante ahí pero una vez que ya lo revuelve uno queda prácticamente en nada y esto pues le da bastante soltura si usted no consigue donde usted vive pues de esta cascarilla de arroz pues no se preocupe verdad si su sustrato es bastante suelto pues le va a ir bastante bien yo como le digo este sustrato pues prácticamente aquí lo hemos hecho este otro que tenemos acá yo lo voy a incorporar porque también aquí lo hicimos bueno mi gente le incorporé pues la tierra de hojas que tenía ya lista bueno ya está listo el sustrato ya lo estuve mezclando y ya lo tenemos listo mi gente bueno aquí tengo ya el arbolito yo voy a hacer una cosa este sustrato en el que viene nuestro arbolito pues yo veo que la tierra es bastante la verdad que es bastante suelta no es ni se apelmaza pero yo le veo que es es un poco arcillosa también porque la miro un poco como café en vez de ser bien negrita pues yo la veo como café pero yo no voy a sacar el arbolito de acá yo no voy a descubrir su raíz porque entonces puedo dañar la planta se me puede morir va a perder la cosecha, sus flores yo lo único que voy a hacer es quitar la bolsa con mucho cuidado porque nuestra plantita está en producción ahorita yo no quiero que ella se dé cuenta siquiera que le estoy haciendo este trabajo así que le quito la bolsa con mucho cuidado y ya la he quitado recuerden que ya le he puesto ahí al fondo pues un pedacito de tela de mascarilla para que filtre el agua que le vamos a poner me parece a mí que la altura está bien le voy a quitar un poquitito de abajo nada más para que quede un poquito más abajo aquí no le estoy haciendo daño a la plantita y en cambio le voy a poner un poquito del que ya tengo acá listo y preparado es un poquito nada más porque este sustrato está pues bastante abonado así que lo pongo aquí mi gente voy a ponerlo de manera que quede bien paradito esta va a haber sido la bolsita en la que le hicieron el injerto miren mi gente que le amarran el injerto acá yo le voy a quitar un poquito acá que aquí no tiene raíces quiero que la planta quede bien derechita así que le voy a poner ahora el sustrato recuerdo mi gente que si le está gustando este video lo invito a que le dé me gusta a este video para que mucha más gente pueda verlo además déjeme su comentario cuénteme si usted tiene limones si los tiene en tierra si los tiene en maceta cuénteme si le está dando producción si le ha dado producción y además si todavía no está suscrito a este canal lo invito en este momento a que se suscriba y además que active la campanita para que cada vez que yo suba un video pues usted sea una de las primeras personas en ver mis videos miren mi gente solo apretamos un poquito más aquí por los lados para que quede un poquito apelmazadito este sustrato tiene bastante materia orgánica mi gente este sustrato yo lo he hecho como les decía antes solo con hojas secas y con desechos de la cocina miren aquí hay pedazos de hoja todavía no hay nada mejor que toda esa materia orgánica mi gente bueno mi gente miren que les parece así nos ha quedado nuestra plantita pues yo no sé ustedes pero yo la veo espectacular esta plantita aquí con sus florecitas todavía ahí listas y en su macetita ahí mucho más bonita vean con sus limoncitos ahí que no se han perdido y pues aquí está muy bonita y yo listo para pues comenzar a cosechar estos limoncitos bueno ahorita lo que sigue es que le voy a a dar un pequeño riego vean ustedes no se guarda nada de agua ahí toda el agua va para abajo un punto importante es que aquí está el injerto y las ramitas que ustedes tienen que dejar siempre son las que salen de aquí hacia arriba si de aquí de este corte del injerto para abajo salen algunas ramitas usted tiene que cortarlas porque probablemente este arbolito de acá al menos esta parte de aquí puede que sea de otro tipo de cítrico así que bueno mi gente es así de esta manera que termino este video bueno mi gente entonces esto es todo espero les haya gustado y espero también que ustedes se animen a sembrar sus arbolitos en maceta y bueno específicamente este que hicimos hoy que es el limón persa así que esto es todo mi gente como siempre cuídense mucho que Dios me los bendiga a todos y a todas y va a ser hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!